Hoy tengo el honor de decir unas breves palabras para el académico asentísimo señor Don Emilio Jiménez Villarejo que va a recibir en este solemne acto de apertura del curso el título de académico de hoy. Don Emilio es general jurídico y culminó su brillante carrera como general auditor de la Armada. En su faceta docente fue director y profesor del seminario de estudios sociales San Reynundo de Peñafor de Cádiz donde ha formado numerosas promociones de graduados sociales entre ellas la que licita María del Carmen y Matilde. En 2010 el colegio oficial de graduados sociales de Cádiz le nombró colegiado emérito. Pero en mis breves palabras quiero destacar los servicios que Don Emilio ha prestado en esta academia que ingresó en 1972 y desde el primer momento colaboró activamente. En 1994 fue elegido presidente, cargo que ha asentado durante 10 años y posteriormente ha ejercido descensor en la Junta de Gobierno que lo ha desempeñado con total entrega a la institución. Durante su presidencia la actividad cultural en esta academia fue muy importante tanto por los temas tratados, por su interés histórico, científico, literario o artístico como por la categoría de los conferenciantes. Don Emilio, alguno de estos actos le dedicó especial atención como los actos de apertura de cursos, la conmemoración de estos históricos relevantes, conferencias en cuarepas sobre aspectos jurídicos, médicos o históricos de la pasión del Señor, el tregón de la Navidad, el fallo anual del concurso de cuentos Puentes Suazos y conferencias de especial interés para nuestra ciudad. También durante su presidencia se publicaron memorias anuales incluyendo las conferencias impartidas durante los cursos académicos y en el 2003 un volumen con los 29 cuentos Puentes Suazos premiados por la academia desde 1974. Quiero destacar el especial relieve que tuvieron los actos que se organizaron para la celebración en 2003 del cincuentenario de la academia y la publicación de un volumen con su historia desde su fundación en 1953. Para terminar, quiero recordar cómo la sociedad ha reconocido la labor de nuestra academia bajo la presidencia de don Emilio. En 1997, el Instituto de España, del que forman parte de las principales academias de nuestra nación, acordó admitir a la Academia de San Romualdo como academia asociada. En 1998, su majestad el rey le consiguió el título de Real Academia. En 2003, el Ayuntamiento de San Fernando le entregó a la academia la medalla de oro de la ciudad en consideración a la dilatada labor en pro del desarrollo cultural, científico, literario y artístico de esta isla de León. Por último, en 2004, la academia recibió el premio Almenas concebido por el Grupo Editorial Publicaciones del Sur por su contribución a la cultura de la isla. Querido Emilio, en nombre de la academia y en el mío propio, te doy la enhorabuena por esta distinción tan merecida que se te ha concebido con cariño y gratitud. Muchas gracias. 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 Es cierto que yo aquel día 6 de junio de 1972 pues hice un juramento de ser fiel a los fines de la Academia y creo que por lo menos en ese punto he acertado y en ese punto lo he hecho sinceramente siempre con un amor a los fines de la Academia y a los objetivos de la Academia. Gracias. He colaborado en la Academia. He colaborado en la Academia. He colaborado en la Academia con varios cargos. Ya lo ha citado mi presentador de la Academia. Con consiguiente no soy un pacito en este mundo. Pero siempre he sido fiel a los fines de la Academia. Siempre he sido leal con el objetivo de la Academia y siempre he tenido el mismo cariño, el mismo ardor hacia la Academia que tuve aquel día de junio de 1972 ya lejano como hoy. Os rogaría a todos que siguierais ese mismo camino que hasta ahora, que siguierais ese mismo camino de aciertos, de cultura, de mejora en la gestión que hace la Academia en San Fernando y fuera de San Fernando. Porque aparte de lo que haga dentro de nuestra tierra, está haciendo una labor enorme de conocimientos fuera. Fuera hasta dar a conocer a que en San Fernando hay una Academia que funciona de un modo magistral y que tiene un mérito superior a las muchas actualmente que no voy a quitar porque Dios me libre de criticar a nadie y mucho menos a los que trabajan en el mismo campo que nosotros. Ese es lo que realmente siento respecto de esta Academia, respecto de sus hombres y mujeres y respecto de su actividad cultural, moral, científica y ciudadana. Por todo ello, gracias a todos los compañeros de la Junta de Gobierno y gracias a todos vosotros que estáis aquí, sencillamente soportando las cuatro cosas que se le ocurren a un viejo que es lo que le ha dicho que soy yo. Y nada más. Muchas gracias. Don José María Cano Trigo fue propuesto como académico de número el 26 de julio de 1987 y confirmado en solemne ceremonia de recepción el 29 de octubre del mismo año, tras el discurso titulado Cartografía de la Isla de León. Los méritos aducidos para ingreso y su nombramiento en la Academia fueron los siguientes. Ser un marino profesional de prestigio reconocido en el campo de la cartografía y oceanografía. Hombre culto, muy apreciado en su entorno, con grandes conocimientos de la historia de los descubrimientos marismos. Y ser, además, persona constante, afanosa y fácilmente cercana. En la Academia, José María destacó desde el principio, por su espíritu colaborador, por su inquietud y curiosidad, cualidades intrínsecas y características de ser un hombre de ciencia. Pronunció muchas conferencias, aportando sus amplios conocimientos, de los que destacaríamos la del mapa de Tito de Pedro Vicente Maldonado. Es considerado un experto en la vida y obra de Alejandro Martina, de tal manera que fue invitado al Congreso Mundial, celebrado en Italia, en la ciudad de Bulazo, donde nació el ilustre científico. Ha escrito multitud de proyectos y libros sobre cartografía, destacando sobre maneras la historia de la cartografía española. José María ha sido secretario de la Academia durante 15 años, de 1993 a 2008, sucediendo a Salvador García Piñero, quien sentó las bases de una secretaría eficiente. Con su espíritu de trabajo y sentido de orden, José María consiguió la catalogación de toda la documentación almacenada, labor encomiable y válida, que afortunadamente, y en su continuidad, en el buen hacer de nuestra secretaria actual. Los méritos de José María, a nivel profesional, han sido reconocidos al titular con su nombre una sala del Museo del Instituto Hidrográfico de la Armada de Cádiz, pero por encima de su valía científica y artística, José María es un hombre bueno, sencillo, generoso, austero y humilde, con chispazos de buen humor, y que de vez en cuando, en ocasiones límites, saca a reducir el genio y el palante de los canos, su inconformismo, su sentido crítico y al gesto paraginoso de sus genes. José María es una de esas escasas personas que han sabido engansarse a la vida, ofreciéndose un testimonio de constancia, esfuerzo y tesón ejemplares. Que Dios le mantenga ese caudal de energía ética que atesora y motiva y le siga concediendo vitalidad para goce y disfrute de los que le apreciamos y queremos. Gracias. 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 Aquí en San Fernando contamos con la partida de nacimiento del más grande del planeta. Y a eso tampoco nos va a ir a sacar el partido. La de energetico del mundo social. Y se for Women en México. ¿Ago vamos a pasar? Tenemos... Centicians. En México. scissorrio beschäftigen. Para más będę. En el momento de que ahora con México. Tampoco hace una gran cosa. Hay una gran cosa. En el momento de que la ciudad existe áncer. No puede no. Por qué no se pertenece. o no se apuesta por ello. Si nosotros tenemos ese patrimonio histórico para celebrar una fiesta local que no vaya más allá, hay que apostar por él con todas sus consecuencias. Desde la mentalidad de que estemos poniendo en pie una industria, no de que estemos manteniendo una fiesta, sino poniendo en pie una industria. La celebración no debe quedarse en una estrella jugada que se desintegra con el último cohete de cada 24 de septiembre, llevándose contigo las ilusiones de aquellos que la contemplan como una incipiente industria local. Cada día de nuestra vida estamos creando nuestro propio destino. Este pensamiento es de Henry V. si somos inteligentes, si somos trabajadores, y desde luego, desde luego, si creemos en todo aquello que proclamamos a los cuatro bienes, hemos de conseguir que nuestro pasado ponga los cimientos de nuestro futuro. solo así, en la sociedad actual, tendrá sentido cuanto hacemos. De lo contrario, no pasará de ser una celebración incorrecta que llene los bares un par de días. que llene los bares un par de días. no pasará de ser no pasará de ser un par de días, no pasará de ser un par de días. Gracias.